...toda la organización de un evento tiene sus pros y sus contras... ...pero evidentemente es un evento que genera riqueza... ...que genera movimiento en el municipio... ...va a ser un solo día al año y es espectacular vivirlo con la gente... ...y disfrutar de ese entorno y del ruido de los motores... ...que al final también es bonito escucharlo y sentirlo... ...así que perdonen las molestias que se puedan ocasionar... ...pero disfruten también de todo lo que va a moverse alrededor. Encantadísimo, la verdad que este es un mundo que me apasiona... ...que me gusta, que lo estoy viviendo ahora... ...conociéndolo más desde dentro de la organización... ...y la verdad que estupendo que pase por Ico de los Vinos... ...y por esos enclaves maravillosos que tiene el municipio... ...por esa zona de medianía, vivamente, hay tradición... ...hay esa costumbre desde hace mucho tiempo de apoyarlos... ...de animarlos a seguir, no es fácil, no es económico para ellos... ...y por supuesto el respaldo del ayuntamiento tiene que estar... ...y ahí está la consejera trabajando mano a mano con ellos... ...para conseguir ese respaldo. ¡Gracias! 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 ...